Cuando era un niño antes no tenía nada Ahora la vida se ha portado diferente Me ha dado cosas que jamás pensé tenerlas Soy un hombre serio, una persona influyente Le di a mi madre un porvenir y un buen presente Dejé muy claro que soy un hombre decente Ella me dio algo que jamás podré pagarle Me dio la vida y esa no la compra nadie Nací con hambre de algún día superarme Algo le tiras y algo tienes que pegarle Poco a poquito fui escalando día con día Nadie ha podido ser amigo de la ruina Tengo negocios y con ellos me mantengo Pa' qué creerme si yo sé de dónde vengo La sencillez es la que me ha dado el respeto Y la humildad en la que traigo de agolengo ¡Ánimo, oiga! ¡No se confundan! Yo soy nativo de un ranchito de la sierra Entre barrancos y brechas y entre piedras Ahí me enseñé a dar mis primeros pasos Mientras mi madre me cargaba de la mano Las injusticias de la vida he superado Porque el trabajo yo jamás me lo he rajado Aquí seguimos trabajando día con día Para que no le falte nada a la familia A una persona le agradezco su confianza Por sus consejos y también sus enseñanzas A ese hombre le tengo mucho respeto Nunca se olvide de lo mucho que lo quiero Mando un abrazo para toda la penebada Tengo un carácter para hacer lo que me plazca Nunca se olviden cuando hay vida y esperanza Y un hombre vale lo que vale su palabra ¡Suscríbetele al canal! Gracias.